Estamos ahora mismo aquí en Bilbao, al lado de Guggenheim. Allá tenemos la Torre Iberdrola, la más grande aquí de Bilbao. Y tenemos un objetivo muy importante, vamos a correr aproximadamente unos 5 kilómetros sin parar. Vamos a ir todo hacia allá, así que simplemente acompáñenme en esta majestuosa carrera. Voy a correr suadito, es porque tengo que llegar a caja temprano y necesito correr. Ya saben, empezamos desde acá, todo hacia allá, miren, hasta por allá. Son las 11 en punto, empezamos a correr desde... Todo hacia allá, todo hacia allá campeones, no se paren. Por supuesto que no voy a grabar todo el camino porque si no se me cansa la mano. Yo simplemente voy a grabar todo lo que pueda y donde no haya gente. Con respecto a la privacidad de las personas. Todo hacia allá, que va a estar bastante chuli, bastante acogedor. Ya saben que el objetivo de este canal es traer contenido casi todos los días. Algo nuevo, algo que les impulse a ustedes a seguir adelante, a seguir prosperando. Es decir, prosperando a nivel de salud, a nivel de la familia, a nivel de cultura de viaje y en otros temas de interés. Todo hacia allá. Y no venimos ya, ¿eh? De atrás. De otra la torre. Todas allá. Seguimos. Todas allá. Hay un restaurante bastante chulo y que traerraba ahora. Y cabe destacar que voy un poco rápido, es porque realmente llevo un pescado aquí atrás. Un salmón que compré y no quiero que se me dañe. Claro que no se daña dentro de una hora y media, pero es bueno que esté fraquecito. Todo recto, sigamos. Tenemos que ir todos allá, mi vida. Ya saben que venimos de atrás. Desde muy atrás, seguimos hacia adelante. Digo, como están haciendo obras, tuve que meterme por aquí. Por este barrio. Salimos de nuevo a la calle. Hacia allá. Y así es mi campeón. Todo recto. Sin parar. Eso está buenísimo. No me he parado para nada, eh. Una, porque el pescado, si me paro, se me puede dañar. Y dos, porque esa es mi meta de hoy. Caminar y correr 10 kilómetros. Bueno, ya he caminado aproximadamente el kilómetro. Ahora tengo que correr 7 kilómetros. Que es el objetivo que tenemos hoy. Todo hacia allá. Aquí tenemos el boteo tour. Que lo podéis ver allá. Que viene desde allá arriba. Recuerda que estamos ahora mismo, chicos, en la provincia de Vizcaya. Del País Vasco, norte de España. Específicamente en Bilbao. Yendo a la localidad que se llama Azor Rosa. Lo que me encanta de este es que tiene su parte para los viandantes. Para los transeúntes. Transe... Transe... Transeúntes. Que bien me siento, vale. Esto es ganar. Energía, fuerza y motivación. Seguimos campeones por aquí, miren. Me he parado solamente hace un poco de pis. Pero seguimos, eh. Miren. Es muy típico. Aquí tiene su Parolinagre, aquí en el País Vasco. Y de aquel lado están haciendo una linda ciudad. Como un... Una pequeña isla. Miren. Aquí tenemos el Bilbo Boat. Para ir toda la ría hacia allá. Qué bonito. Qué chulo. Sigamos caminando. El campero se me está descargando el teléfono. Así que no sé hasta dónde voy a poder grabar. Estoy haciendo competencia con este barquito. Con este que va ahí. Hace un poco de competencia. ¿Qué tal? Ahí va la gente allá atrás. Haciendo su excursión. Va directamente al puente de Portugalete. Desde Bilbao. Que cuesta aproximadamente unos 23 euros. O menos. Algo así. Pero no en menos de 20. Todo hacia allá. Ven ustedes qué hermoso paseo campeones. Cero pérdida. Una locura total. Una locura. Bueno, llevo cuántos minutos corriendo ya. Cuatro minutos corriendo. Cuatro minutos grabando. Pero. Diez minutos corriendo. Y cuatro minutos grabando. Bicicleta. Para. Transcentes. Viandantes. Calculen ustedes. Diez minutos corriendo. Son aproximadamente. Unos tres kilómetros. No voy a poder grabar todo. Porque el teléfono mío se está muriendo. De todos modos voy a grabar todo lo que pueda. Hasta que se muera. El truco para correr y no cansarte. Es ir a tu ritmo. Y punto. A un ritmo que tú no vayas sofocado. Que vayas a gusto. Que puedas hablar. Contigo. Esa sola es sed. Y seguimos campeones. Seguimos. Ha ido. Se nos ha ido. Alante el barco. Va muy rápido. Va muy rápido. No suda más que c***o. Capaz el teléfono se está muriendo. Uff.